Javier Blanco de Adiú con nosotros. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pachete? Buenas noches. Bueno, Javier, se dio algo que les complique el panorama, pero que estaba en los papeles, ¿no? Porque se comenzó a ver cómo algunos legisladores comenzaron a cambiar el voto, ¿no? Sí, estamos con expectativa de que eso se sostuviera. Creemos que es muy importante que, primero, se haya aprobado la ley por amplia mayoría en ambas cámaras, ¿no? Y por un amplio espectro político, ¿no? No fue un partido, sino que fue realmente un interbloque importante el que aprobó las dos leyes y el que de alguna manera también apoyó la ley de nuevo después del veto. En realidad estuvo muy cerquita, ¿no? 160 legisladores, la mayoría de Córdoba, ¿no? 11 contra 6 apoyaron esta ley, me parece que eso es significativo y es una pena realmente que esta forma legal, pero, digamos, al borde de lo democrático, ¿no? Si hay una mayoría de la legislatura, una mayoría de la sociedad que se manifestó a favor de las universidades, sostener este veto realmente va en contra, me parece, de la voluntad popular. Sí, bueno, el presidente viene gobernando por decreto y con vetos. ¿Está permitido? Sí. Pero jugando, como decías, ¿no? Al límite del reglamento. Acá se han instalado muchas cosas que todo el mundo dice que no son ciertas. El discurso del gobierno ha sido certero para una parte de la población, seguramente para sus votantes y para quienes demonizan todo lo público, basándose en muchos excesos que hubo durante el kirchnerismo. Es cierto también, lo que sucede es que cuando uno generaliza y mete a todos en la misma bolsa, comete una gran injusticia, no sé, me parece. Definitivamente, además. Digo, a ver, yo no lo escucho mucho a mi ley, me cuesta escucharlo, me cuesta creer que es nuestro presidente. Y lo escuché ayer justo estando en otro programa de televisión y me sorprendió la cantidad de disparates que dice. O sea, perdón que lo diga así, no es un presidente, pero dice disparates. O sea, dijo que el presupuesto universitario ocupaba un tercio del PBI. Eso es sin sentido. No sé, no tiene, está los números ahí aparte, ¿no? Quiero decir, o que se aumentaba los salarios universitarios, se le desfinanciaba o se le desbalanceaba el superávit fiscal, que también es, no tiene sentido. Es un 10% nada más lo que necesita de lo que declaró como superávit fiscal de este mes. Es muy poquito en plata. Obviamente, su objetivo atacando universidad no es económico. Económicamente no le afecta en sus planes generales del país. Me parece que es un tema más de querer atacar universidad pública. Para mí es una decisión ideológica que la manifiesta muchas veces. Y el problema de esa decisión es que lo que se pierde con esto es muy grande. Algún diputado o una diputada dijo en el debate correctamente que hoy la producción de conocimiento es una de las principales fuerzas económicas de cualquier país. Es decir, si queremos cualquier forma de crecimiento, de futuro perfecto o imperfecto con nuestro país, necesitamos una universidad. Y está en riesgo. Bueno, hay que admitirle una cosa. Milay ha sido sincero desde un principio. Dijo que desprecia a lo público y que era un topo que venía a destruir el Estado. Pasa que en su relato hace confundir a mucha gente y mezcla la universidad con algunas dependencias plagadas de ñoquis durante el kirchnerismo. Y la universidad mal que le pese a cualquiera. Es plural, ¿no? Es plural. Definitivamente, ¿no? Definitivamente creo que... Y en este momento de defensa universitaria estamos juntos, gente que venimos de las más diversas extracciones políticas. Eso seguro. Y además no solo eso. O sea, ahora de pronto este nuevo sintagma auditoría como viva la libertad carajo, viva la auditoría carajo sería, ¿no? La auditoría de la universidad es algo normal. De hecho, esto ocurre... El discurso no quiere que los controlen. Lo cual es absurdo porque la universidad es controlera fiscal y está bajo control. Justo en este momento la de Córdoba está teniendo una auditoría de la CIGEN. Y es periódico eso. Y las cuentas públicas de la universidad son... Las cuentas de la universidad son públicas. Cualquiera las puede auditar. Es una ridiculidad lo que están diciendo. Y en general, hablo por la de Córdoba que conozco más, ojo, y sin ser parte de la gestión, haciendo oposición a la gestión, los números son claros. Están ahí, están... Y uno puede discutir si mejor acá, mejor allá, pero son clarísimos. Y es muy eficiente la constitución, ¿no? El mismo Millet decía, aparte haciendo mal las cuentas, pero que en la universidad de Rosario había un docente cada ocho estudiantes. Primero dijo un... ¿Cómo era? Ocho docentes porque era estudiante que hizo las cuentas al revés. Bueno, sacando eso, que necesitaría un poco más de educación pública en mi ley, me parece que eso de uno cada ocho en realidad es un trabajador, que no son solo docentes. Además, se cursan tres, cuatro cursos por mes, con lo cual, multiplicarlo por tres o cuatro, que es cada docente tiene más estudiantes, da cuenta de, en realidad, una universidad muy eficiente, que consigue desarrollar una cantidad de tareas con realmente solo, en el caso de la Universidad de Córdoba, nueve mil docentes y ciento cincuenta mil estudiantes. Y se hace una cantidad de tareas. Perdón, te digo esto nomás y... Me daba risa porque ayer se abrió una nota, se abrió una nota y los trolls atacaron la nota diciendo, mandándome a estudiar. La verdad, gracias. Si algo amamos los universitarios es estudiar y lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo libre que tenemos, estudiamos. Y eso lo volcamos después en todas nuestras acciones. Docencia, investigación, vinculación con la sociedad. Y eso es cotidiano en la universidad. Bueno, también se dijo que el 38% de los alumnos eran truchos, que se inscribían y no iban más. Y se instaló como que cada universidad cobraba por bocha, digamos, por cabeza. Y acá John Boreto dijo, no, no cobramos por alumno inscripto. No es así. No, no es así. Hay un plantel docente conocido por todos, porque está inclusive un software que lo ve el ministerio y lo ve la universidad. Es decir, tienen todos esos datos, lo saben, están al día, periódicamente se actualiza, entonces se sabe exactamente cómo es la planta docente, se cobra por cargo. Hoy, encima, esto también es importante que se sepa, ¿no? La universidad, hoy el 70% de trabajos universitarios, docentes y no docentes, no llegan a la canasta básica. Hablemos de números, Javier. Sí. Poneme ejemplos. Ejemplo. Un auxiliar de primera con diáneo de antigüedad, con semidededicación, no llega hoy a los 400 mil pesos. 400 mil pesos, ¿no? O sea que si tiene full time, 800 mil pesos. Ese es un sueldo promedio universidad hoy. Un full time no llega al límite de la pobre. Exactamente. Un full time. Por supuesto que otros sí llegamos, ¿no? Si tenemos 25 en antigüedad como yo, está ese millón 400 que denunció, mi ley como que ganamos mucho. Eso gana el 3% de la docencia universitaria. ¿El 3%? El 3%, es decir, profesores titulares con máxima antigüedad y con full time. Eso es el 3% de la universidad pública. Bueno, después también se dijo usina de adoctrinamiento. Parecían las madrasas de los talibanes. Y la verdad que ha habido exceso en muchas facultades. Nosotros lo hemos cuestionado durante otras épocas, fundamentalmente durante el kirchnerismo. Pero, ¿hay profesores liberales de derecha, de centro, de izquierda? Sí, por ejemplo, en económicas, que me perdonen los compañeros de económicas, pero la mayoría son neoliberales. La gran mayoría. Digo, Yeral y la mediterránea son casi el faro de las facultades de ciencias económicas. Por supuesto que hay de otros también, pero es decir, si hay un adoctrinamiento, es a favor de lo que este gobierno plantea ideológicamente. Si lo vieron. Yo creo que hay variedad de posiciones. Y en esa variedad se discute y cada uno puede... Digo, se discute mucho en la universidad y está bien que se discuta en todas las áreas. Pero lo que creo que no está bueno es la que llaman fake news, que el gobierno difunde todo el tiempo. Y son mentiras que se dicen y eso daña. Estudiantes diciendo, hay que hacer auditoría. Y se hace, pero es como una discusión sin vuelta. Porque exigen cosas que ocurren todos los días y eso repercute en las aulas, en los mismos docentes a veces. Bueno, en medio de esta locura, cuando uno opina como periodista, recibe aplausos y críticas. Son las reglas del juego. Pero en medio de la grieta esto se exacerba. Y en Radio Mitre, en Aquipetete, decidimos buscar testimonios de gente preparada, que conoce del ambiente. Alieto Guadañi, de la Academia Nacional de Ciencias, defendió la educación pública, pero dice, yo pondría un ingreso restringido porque los chicos fracasan en un par de años. Se lo pregunté a John Boreto y me dice, si ponemos un ingreso restringido, muchos van a quedar directamente en la puerta y no van a tener una chance porque el problema viene de muy abajo. ¿Cuál es tu postura sobre esto? Creo que comparto bastante lo de John en ese sentido. O sea, yo creo que cada país tiene un sistema educativo con ventaja y problemas. La Argentina tiene un sistema abierto. Es cierto que mucha gente entra a la universidad y no la concluye. Hay muchos estudiantes así. Yo opino que esos estudiantes que han pasado un par de años por las aulas universitarias están mejor preparados que los que no. La universidad abre mundos. Hay docentes que expresan lo que piensan, que muestran teorías nuevas, que muestran técnicas, que muestran, que dan capacidades. Y bueno, si después el chico o la chica por X razón, por muchas razones, personales, familiares, que la falta de preparación es un hecho. Yo doy clase en primer año de FAMAF. Y bueno, muchos tienen muchísimos problemas para estar ahí. Hacemos lo mejor que podemos para que se tomen su tiempo para saltar ese umbral. Y cada alumno que conseguimos, que de pronto, FAMAF, yo digo, carreras difíciles, mucha matemática, tienen que realmente cambiar su forma de pensar. Y cada alumno que lo hace es una celebración, porque realmente es alguien que aprendió algo nuevo y que se le abrió un mundo. Yo creo que le pido a mí a los diputados, ya tarde, pero que pasen por la universidad pública, que recuerden eso, que recuerden cómo eran antes y cómo son después. Muy importante eso también, como valor social de eso. Más allá de eso también, por supuesto que estamos todo el tiempo preocupados y tratando de mejorar los números de egresos, las capacidades de los estudiantes. Estos golpes presupuestarios realmente atentan contra eso. Te pregunto por los estudiantes crónicos, otra cosa que se ha instalado. Hay mucha gente que está vegetando en la universidad, van a hacer política, no estudian. Hay algunos, sí, claro. Hay de esos, seguro. De hecho, ayer salió un libertario en Buenos Aires que era un crónico. Pero bueno, sí hay, sí hay. Lo que digo es, no son mayoría y no creo que valga la pena ni siquiera preocuparse por eso. La gran mayoría de los estudiantes, incluso ellos, bueno, cada uno hace su vida lo que quiere. Y si quiere estar ahí más tiempo, estará más tiempo. Digo, no es algo que le cueste al sistema. Uno da una clase, los chicos están ahí, como decíamos, no se paga por alumno, se paga por docente. Y si un alumno no viene a clase, no nos afecta, no viene a clase. ¿Estás de acuerdo con que los profesionales sean solidarios una vez que se reciban? Entrevisté al rector de la Universidad Pública del Uruguay y me decía que cinco años después de recibido, creo que eran cinco, sí, comenzabas a hacer un aporte solidario para becas. No es que la universidad se sostenía con eso, el 85% de la plata la pone el Estado. En Inglaterra, me decía Marta Cohen, la patóloga pediatra argentina, que una vez recibido, a partir de que tengas un sueldo de 27.000 libras, pones el 9%, es decir, el Estado no te cobra, te financia la educación. Después cuando vos te recibís, vas devolviendo. No estaría en desacuerdo con eso a priori, me parece. No sé si es una solución para nosotros, pero estaría bien, creo yo, me parece que... A ver, en Argentina muchos profesionales devuelven cosas a la universidad, de una forma o de otra, ¿no? Pasantías para estudiantes, digo, no sé, yo cuento del área que yo conozco de computación, no sé, vino Motorola, se instaló, yo colaboré en ese proceso, docentes que trabajaron en Motorola consiguen becas para los estudiantes, pasantía, entonces ya aprenden, los estudiantes aprenden más. Hay vínculos continuos con la universidad que mejoran las relaciones para los estudiantes. Entonces, eso funciona. Y una cantidad de convenios de trabajo, muchísimos convenios. La universidad produce mucho conocimiento que tiene impacto directo e inmediato en el sistema productivo. Entonces, eso está vinculado. Y esa vinculación, en general, es por egresado de la universidad. Javier, ¿cómo toman ustedes esto? ¿Cómo una derrota? ¿Cómo sigue la película? Es la última pregunta que tengo. Es una derrota, sí, claro que es una derrota. Una derrota muy ajustada. A la vez, estamos contentos de varias cosas. La primera es esto de que el apoyo que hay en la universidad, de todos los legisladores, que lo agradezco a las legisladoras, que tomaron en serio esto, tomaron con responsabilidad este hecho tan trascendental para mí. Y bueno, encaramos una... Me parece que Milenio nos declara la guerra, ¿no? Nos declara la guerra a las universidades, diciendo cualquier cosa a las universidades, diciendo que son un curro, son irrespetuosos, digamos, gente que trabaja toda su vida, que estudia toda su vida. Diciendo esas cosas, realmente no... Es vergonzoso que un presidente tome ese lugar. Dicho eso, nos declaró la guerra. Tendríamos una guerra en nuestros términos. Es decir, vamos a seguir peleando por nuestros salarios, para que efectivamente no sigan abandonando los docentes de la universidad, que está ocurriendo hoy. Cotidianamente hay docentes que abandonan porque no les alcanza para vivir. Que se van al extranjero, que se van al mundo privado, y eso daña la calidad educativa, ¿no? Eso a mediano plazo es grave, muy grave. Vamos a seguir peleando por eso. En lo inmediato, el jueves que viene, hay un paro convocado por el Frente Sindical a nivel nacional. Nosotros acá en Córdoba y en Adioc lo sostenemos. Vamos a tener una asamblea que va a ser, supongo, muy grande este jueves que viene, de afiliados y afiliadas del sindicato, para decidir cómo seguimos. Hoy tuvimos una reunión con delegados, una reunión muy grande. Yo decía, necesitamos habitar la universidad. No hay que deshabitarla, básicamente. Porque hay posiciones que dicen, vamos a un paro por tiempo determinado, hasta que no sé qué. Otros que dicen, no hay que cerrar la universidad. Es difícil navegar entre todas estas diferentes posiciones. Yo creo que hay que habitar la universidad, hay que estar ahí, no con normalidad, pero sí haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es pensar colectivamente. Y tener propuestas sociales y propuestas para el futuro de la universidad misma. Javier, muchas gracias. Gracias, Peter. Y a vos.